El posible retorno del bombardero. El presente del delantero peruano Claudio Pizarro está dando un giro inesperado. Y es que el estar sin equipo en esta temporada y encontrarse más cerca del retiro que en actividad, ahora acaba de surgir una grandiosa oportunidad de jugar en uno de los equipos más importantes de Europa. Es más, si se daría esta operación, podría convertirse en el fichaje bomba de esta temporada. Resulta que el medio español Mundo Deportivo revivió al delantero Claudio Pizarro al nombrarlo como posible refuerzo del Barcelona, equipo que en este momento urge el de delanteros ante la lesión que acaba de sufrir Ousmane Dembélé. La web ya mencionada dio a conocer una lista de seis jugadores que están sin contrato y que podría ficharlo sin ningún problema el equipo español. Dentro de la nómina figura Claudio Pizarro que está sin equipo desde junio de este 2017. Es más, Mundo Deportivo lo alabó al denominarlo como un delantero con mucha trayectoria en la Bundesliga y resaltó que es el quinto artillero histórico de Alemania con 191 goles. Por último, hay que señalar que los otros jugadores que están sin equipo y que mencionó el medio de comunicación español son Diego Capel, José Antonio Reyes, Marc González, Patrick Eber y Giuseppe Rossi.